Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a nuevas noticias del anime de viajes Pokémon. Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le diéseis por aquí abajo al botón de suscribirse. Ya que en el día de hoy tenemos unas cositas muy pero que muy interesantes. Pero antes de empezar me gustaría avisar de que mañana tenemos un pedazo de top de hardruns de Pokémon para GBA completos y en español. Que sé que os encanta así que activad la campanita y estad muy atentos porque se va a publicar en modo estreno. Así que ya sabéis no faltéis. Y ahora dicho esto vamos a continuar porque últimamente como hemos cambiado la programación si es cierto que voy subiendo cositas del anime. Como por ejemplo el Onis de Cristal y también pues capítulos censurados del anime. Pero hacía ya más o menos un mes que no traían nada sobre Pokémon Journeys o viajes Pokémon. Y bueno pues hoy ha salido una noticia que es una pasada. Y que la semana pasada ya hubo algunos rumores pero no era 100% oficial. Pero ahora sí que sí es oficial gracias a la filtración de una imagen en una revista. Entonces básicamente ahora sí que sí se puede afirmar que vuelven o regresan o llegan Cresselia y Darkrai al anime de viajes Pokémon. Y bueno pues esto nos plantea muchísimas teorías. Pero vamos a ir primero a lo seguro y después vamos a hablar qué podría pasar en esta futura vuelta. Que prácticamente como he dicho está confirmada al 100%. Vale pues tenemos un mini arco por así decirlo. Tenemos un nuevo mini arco y realmente es muy interesante. Ya que hace unos días pues ya empezaron a publicarse las emisiones del anime de Pokémon para el mes de julio. Entonces mañana, bueno mañana sí, a día de hoy el vídeo. Pues tendríamos ya el día 2 de julio, el próximo episodio número 33. Pero realmente lo importante es el episodio del 23 de julio y del 30 de julio. Que corresponde al 75 y al 76. Porque ahí tenemos cositas muy interesantes. Como por ejemplo son el... Bueno, básicamente tenemos cositas muy interesantes. Tampoco sabemos exactamente porque... Como iba diciendo, en algunos medios ponen que es el capítulo 75 y 76. Y en otros medios ponen que es el capítulo 74 y 75. Entonces no podemos afirmar al 100% cuál será. Pero bueno, a priori va a ser el 74 y el 75. Aunque bueno, pues da igual porque en primer lugar va a llegar Darkrai. Y en segundo lugar va a llegar Cresselia. Entonces vamos a decir que son el 74 y el 75. Vale, pues realmente esto es muy interesante. Ya que en el capítulo número 73 tenemos un nuevo episodio. Que más o menos es como especial. Y bueno, va a ser basado en Pikachu. Que se llama Capitán Pikachu y avanza Falinks. Que bueno, pues es un capítulo que básicamente pues vamos a tener a Pikachu. Y al Pokémon este de tipo lucha. Que realmente es bastante interesante. Pues lo vamos a tener ahí. Que es un Pokémon de tipo lucha introducido a la octava generación. Y bueno, pues básicamente se va a basar en esos dos Pokémon. En Pikachu y en Falinks. Y bueno, pues después tenemos el importante. Como es el número 74. Que se llama el sueño de una noche de verano de Darkrai. Ya sabes que Darkrai y los sueños pues tienen muchísimas cosas que ver. Y el siguiente capítulo que es el 75. Se llama la luz de una noche de verano en Cresselia. Entonces el primer episodio va a estar basado en Darkrai. Y el segundo episodio va a estar basado en Cresselia. Entonces esto nos hace recordar cositas muy interesantes de la región de Sinnoh. Y de Ciudad Canal. Porque ya sabéis que los eventos para capturar a Darkrai y a Cresselia. Se tienen o tienen lugar en Ciudad Canal. Entonces posiblemente tanto Ash como Go. Hagan un viaje hacia la región de Sinnoh. Y concretamente hacia Ciudad Canal. Y ahí pues hagan todas las cosas que tengan que hacer. Y se encuentren con Darkrai y Cresselia. E incluso puede ser que viajen a las islas de Darkrai y Cresselia. Porque ya sabéis que estaban en unas islas al norte. Norte izquierda de la región de Sinnoh. Y realmente pues puede ser algo muy interesante. Y que nos encantaría de ver. Y esto existe. Esto existe la posibilidad. Básicamente porque estamos en una serie que se llama Viajes Pokémon. Con lo cual si es cierto que se están. Básicamente bueno que se están centrando un poco en Galar. Porque como es obvio es donde se deberían de centrar. Pero están viajando a diferentes regiones de forma momentánea. Por eso se llama Viajes Pokémon. Bueno entonces los remakes están a punto de salir. Salen en noviembre. Esto se publica en julio. Entonces pues para ir atrayendo a gente. Para que compre esos remakes. Pues puede que hagan alguna especie de mini viaje especial. A la región de Sinnoh. Como han hecho mini viajes a otro tipo de regiones. Entonces como he dicho existe la posibilidad. De que Cresselia y Darkrai pues vuelvan. Y también esa posible vuelta de Ash y Go. A la región de Sinnoh. Por primera vez en el anime de Viajes Pokémon. Así que Go sería pues la primera vez que visitase. Esa región. Y también pues que viese pues todos los eventos. Y todo lo importante que hay. Y que gira en torno a Cresselia y a Darkrai. Como podemos comprobar. No va a haber ningún tipo de captura. Seguramente pues serán capítulos como especiales de los legendarios. Y bueno pues ocurrirán diferentes escenas. Diferentes hechos. Y que seguramente tiene una historia muy pero que muy bonita. Así que bueno pues esto es lo que nos espera más o menos. Ya veremos a ver porque realmente al 100% no lo sabemos. Esto es lo que he planteado yo. Que puede que pase. A lo mejor no. Pero lo que está al 100% confirmado. Es que va a haber dos capítulos especiales. Tanto uno como de Cresselia y otro como de Darkrai. Ya exactamente no sabemos la ubicación y el lugar. Pero posiblemente puede que ocurra en la región de Sinnoh. Aunque no está al 100% confirmado. Entonces ya veremos a ver lo que pasa. Ya lo descubriremos dentro de un par de semanas. Cuando veamos los siguientes adelantos. Y esperemos que vuelvan a Sinnoh. Porque realmente sería una auténtica pasada. Así que nada chavales. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Que valoreis vosotros también pues. Que puede pasar. Lo podéis dejar en los comentarios y demás. Y bueno pues es poco más que decir. Como siempre chavales. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.